para cocinar vaya a este usted está esta chica hoy anda con una alegría y vaya vamos a ver quién la divina puede hacer puede hacer va a otra sugerencia mi amiga ya cayó en eso se alegra por eso últimamente estoy cambiando el lunes de la julia va el lunes de la julia ustedes dicen que henry el bobito pero fíjense ese día ese día me admiró henry porque los domingos él no importa la hora se va por la casa porque le gusta manejar a la noche y hasta decir los sabores que no me molesten ya con él porque ella tiene una novia de soya dice que es 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 de soya y entonces por qué anda haciendo la Nayeli dice que es de soya a mí me contaron que hasta allá fue la Nayeli a buscarlo a san salvador no nos jodamos de soya dice que es de soya dice que es de soya y cuando voy es porque está en su hogar pero que pasó pues si vaya este henry siempre se llama la dalesa bolita vaya venga 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 que vaya me ah abre venga 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 pero pero lo que lo que yo digo es de que es el lunes de la Julia porque el domingo empezó a llover va cuando empezó a llegar la Julia pero el lunes iba a ser el día más lluvioso el día que iba a llover bastante el día lunes que fue el lunes antepasado de ayer en ocho pasados entonces fue cuando fue cuando nosotros varios nos quedamos grabando y otros como la odalis el sapo el diablo la mona siempre se va siempre se va a los domingos y supuestamente se iba a ir ese día y le había dicho a la odalis que se le iba a llevar entonces vino henry y me dijo mire cama fíjese que la melisa quiere que me la lleve pero yo no me quiero ir ya me dijo ya vi que va a poner feo y así no quiero y entonces cabal ya perdió un carro un motor y entonces me dice a mí la verdad me da miedo así como bastar me dice no me quiere desgar mejor me voy a quedar aquí medio pero el problema me dice que la melisa es tan ese que quiere que me la lleve una vez me lo dijo a mí no hay lunes que yo me vaya a quedar aquí no la melisa y nadie se la va a llevar en otras palabras busques otro chulero entonces 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 henry se puso los pantalones y me dice que hago cama me dice pues mira está fácil decirle que no te vas a ir y ya va así de fácil va y entonces creo que le texteó y le dijo que no que no iba a poder o sea que no no se iba a ir entonces dijo la odalis se puso una carita va y dice pero de que tengo que encontrar un maje tengo que encontrar y entonces pero le voy a ver que termine de contar la historia entonces entonces ese día ese día el domingo la noche se había quedado la dadis con el sapo haciendo batalla en tiktok entonces a eso a eso de las 11 30 de la mañana ya no había nadie en la sede o lo yo que andaba por ahí de la noche bajaron bajar porque estaba en un cuartito encerrado entonces de repente bajaron y habían terminado el envío en el momento lo habían terminado entonces vino la odalis agarró el teléfono y le llama la mamá de ella la marta y empieza 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 a decirle la manipuladora 2 la normita 2 segundos empieza a decirle mira mamá aquí estoy con el sapo le dice y que cree le dijo a la marta va y le dice la marta que le dice que dice que no me quiere dejar porque tiene miedo y entonces y le dice y le dice y le dice la marta va decirle que te venga a dejar en la moto y decirle que y entonces y entonces vino aquella y le dijo no es que dice que tiene miedo en la moto porque el sapo le decía vaya porque le diré mira me dice si te quieres ir le dio para el carro le diré yo porque el sapo lo que tenía miedo era las llantas lisas de la moto imagínese una rama ramita puede ser y mire ahora 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 cómo está la situación el salvador va si se travesa un perrito o te mata o te van a meter cinco años a las botes que por un perro que por un perro que por un perro que por un humano y mejor vos mismo te vas a entregar por lo menos yo si he volvido varias veces carro vaya si ajá pero por lo menos un perrito no le mata porque nunca atravesado todavía con maneja poca pero a veces es cuestión de suerte la que tiene uno porque uno no sabe ni en qué momento ni en qué lugar vas a las cosas porque me acuerdo que allá por el kilo 5 yo no iba a ser culpa mía iba a ser culpa del niño pero el niño salió de un solo así yo de suerte no traía carro atrás y era un niño de suerte no traía carro atrás y yo frené lo más que pude y el niño se metió rápido no porque hubiera sido así me pasó a mí con la camioneta pues sí vaya entonces entonces ese día va el sapo no quería ir a la moto y esta mujer estaba necia que la fuera de la moto y le pasa a la marta y la marta venga a dejarme a mi niña pobrecita la quiero ver todo pelo le digo y hágase hombre le decía la marta entonces que creen que después como eso de las doce y media noche recibo un mensaje del sapo diciéndome a regreso al ratito ya vengo viejo ya vengo viejo me dijo o sea que al final no la manipuladora lo terminó convenciendo antes de que llegara yo me dormí y yo siempre tengo la costumbre que a medio a medio sueño yo me levanto ir al baño cabal a medio sueño me levanto el baño cuando voy escuchando el carrito afuera bien parqueado que era la zapatito era la zapatito estaba bien parqueado y que ya se iba pero estaba lloviendo en la barra que andaba viendo a mi súper amiga se acuerdan a mi súper amiga a ese tiempo era bien cursi conmigo en este tiempo pero ella me publicaba me decía me decía abrazo 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 ay de ti pero después 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 pero se acuerda que en ese tiempo yo andaba bien yo me quedé ese tiempo porque como a que llevaron entonces vine y hoy le hice una llamada a alguien ahí hay imagen le dijo de un solo jajaja yo me quedé yo me quedé aquí con la vez y los del día se fueron me puede venir no estaba todavía no lo que queríamos decir es de que usted dice que henry en baje pero no más de maje con la nayeli no no eso nunca lo ha hecho conmigo disculpen no pero siéntate a las doce y media quiero pupusa ahí va aquel a las ocho de la noche quiero pizza ahí va a sacar a su pero yo al menos yo el día que le dije haceme el favor de irme a traer la pizza se la pagué ee oye que no le pagué yo si le pagué claro que asi que yo no se si quise que no si un cafecito un besito un cafecito imagínese 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 el sapo que a saber que noche estuvo porque ni siquiera grabar a las doce ajá a las doce pero bien eso quiere decirle que eso es bueno porque quiere decir que no todo el tiempo van a tener mis mamás que tienen que encontrar a otros imagínese ahora ahora no le dijo ni al sapo digo el como se llama el ultimo el ultimo domingo hace dos días que no le dijo ni al sapo no le dijo ni a henry yo andaba que y andaba había escuchado que esta bicha dijo que un amigo la iba a venir a recoger ajá pero ajá pero pero ya despuesito cuando le dije ajá va que vos tenés tu chavo y no dijiste nada y ya le empezó a decir a henry henry llévame de vos llévame de vos y pues si el mismo más de siempre le pique y a la la